Se ha impuesto nuevas restricciones de visa para personas responsables de socavar la democracia en Venezuela. Estamos aplicando esta política a numerosos funcionarios alineados con Maduro y sus familias. Estados Unidos también tomó medidas contra seis funcionarios de seguridad del ilegítimo régimen de Maduro, asociados con la obstrucción de la entrada de la ayuda humanitaria en Venezuela. Quedan congelados los activos que puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe llevar a cabo transacciones financieras con ellos por parte de entidades de Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!